¡Venga Óscar! ¡Venga Óscar! ¡Venga Óscar! ¡Óscar! ¡Sume! ¡Sume Óscar! ¡Ahí Óscar! ¡Trabaja ahí! ¡Trabaja en esta posición Óscar! ¡No déjenle levantar no! ¡Amasa ahí! ¡Amasa ahí! ¡Bien! ¡Bien Óscar! ¡Bien! ¡Bien Óscar! ¡Dos puntos! ¿No? ¡Bien! ¡Pasa la guardia, va! ¡Pasa la guardia, va! ¡Pasa la guardia! ¡Pasa la guardia! ¡Pasa la guardia, va! ¡Pasa la guardia, va! ¡Rodilla en el culo, Óscar! ¡Abre! ¡Sube, sube, Óscar! ¡Sube, Óscar! ¡Ale, ale, va a pasar, va a pasar! ¡Venga, Óscar! ¡Bien, bien, Óscar! ¡Bien, bien, Óscar! ¡Venga, Óscar! ¡Bien, Óscar! ¡Bien! 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 ¡Bien!